y vi volar por en medio del cielo a otro antel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno feliz sábado para cada uno de ustedes qué bueno es estar en la casa de jehová qué bueno es escuchar su palabra hemos orado y pedido la dirección del espíritu santo y ahora vamos a dejar que sea el espíritu santo el que ministre a nuestro corazón anoche dimos el primer tema de esta serie que en total son ocho temas que vamos a dar y como el pastor mencionó hace un momento el tema anoche fue cuán cerca realmente está la venida del señor y estudiamos una serie de señales el señor jesús dejó las señales son marcadores del camino anunciadores de cuánto falta así como cuando vamos viajando por la carretera vamos viendo los carteles que nos van anunciando cuánto falta para el destino así las señales que jesús dejó nos anuncian la proximidad de su venida y aunque no sabemos el día y la hora exacta si podemos saber que nos vamos acercando y que cada día que pasa estamos un día más cerca de la venida del señor hoy el título del tema es la señal del profeta daniel pero aunque esta señal del profeta daniel así le hemos titulado al tema se encuentra mencionada por nuestro señor jesucristo él es el que hace referencia a esta señal tan importante y vamos a ir a san mateo en el capítulo 24 san mateo capítulo 24 en corto repaso de lo que vimos anoche vamos a leer los versículos que anteceden a aquel que vamos a estudiar en esta hora mateo capítulo 24 comienza diciendo en el versículo 1 cuando jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo respondiendo él les dijo veis todo esto de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada los discípulos quedaron sorprendidos de la declaración del señor jesús los edificios del templo era lo más grande que había en jerusalén el primer templo se había construido por salomón pero ese fue destruido por el ejército de nabucodonosor unos 586 años antes del nacimiento de cristo 70 años más tarde el rey ciro autorizó la reconstrucción del templo en jerusalén y la reconstrucción se hizo bajo sorobabel bajo esdras y neemías y aunque se dedicó el templo el profeta ageo nos dice que de los más viejitos que habían venido de regreso después de 70 años de cautiverio en babilonia quedaban algunos todavía con vida que habían visto la gloria del primer templo y al dedicar el segundo templo conocido como el templo de sorobabel porque él inició la construcción estos ancianitos lloraban lloraban de emoción de ver que otra vez iban a tener un templo pero también tenían emociones encontradas porque el primer templo era mucho más glorioso y grande que el segundo el segundo era más pequeño más reducido y menos glorioso salomón había hecho algo grandioso en su construcción con el correr del tiempo vino un rey en judea judea era una provincia del imperio romano y este rey herodes el grande porque hay dos herodes pero este fue herodes el grande se le conoce así por sus grandes construcciones reino por muchos años en judea como gobernador de la provincia romana dependía de roma pero también se hacía llamar rey de judea este fue el mismo herodes que cuando vinieron los sabios de oriente buscando al mesías al rey que había nacido aparentó estar interesado en ir a adorarle pero le surgió una envidia y unos celos tremendos porque esta gente decía que había nacido un nuevo rey y él era el rey entonces ustedes conocen la historia fue el que mandó a matar a los niños inocentes en Belén tratando de esa manera de quitarle la vida al hijo de Dios que había nacido y tiene precipicio todo alrededor es de piedra y si alguien trata de subir pues se lo ve desde lejos y desde allá arriba se defendían echando rocas a los que trataban de subir fue tan tremenda la construcción de Herodes en Masada que arriba de la montaña también construyó un palacio y como era un desierto traía agua de kilómetros de lejos por un acueducto que mandó a construir y no le faltaba agua tenían una cisterna gigantesca allá arriba que le entraba tanta agua que podía dar agua a un ejército entero por tres años y no se acababa el agua arriba de una montaña que es un desierto también había construido para captar el agua de lluvia aunque nunca llueve allí pero si alguna vez llovía él captaba el agua también y tenía silos es decir graneros gigantescos que también podían alimentar a un ejército entero por varios años todo eso está todavía en Masada dos mil años después cuando el imperio romano finalmente el general Tito que después llegó a ser el emperador tomó la ciudad de Jerusalén y destruyó ese segundo templo algunos judíos al mando de un falso mesías digo falso mesías porque Jesús es el mesías pero él se declaró el libertador de los romanos y peleó contra el imperio romano se juntó de un grupo de judíos rebeldes y se escondieron en Masada tomaron Masada el fuerte de Masada y los romanos mismos con su ejército no podían tomar a los que estaban refugiados en Masada les tomó más de siete años poderlos capturar imagínense y era un ejército contra un grupo de unos mil hombres más o menos pero no había manera de llegar toda la montaña arriba estaba cercada por una por una muralla y para poder llegar a la muralla pues había que ir por un caminito que iba cercando dando vuelta alrededor y se veía desde arriba y en cada vuelta del camino pues le expiraban piedras y hacían rodar cosas desde arriba y aún cuando llegaban a la muralla como subían la muralla si tenía más de cien metros de altura la muralla había una sola puerta de entrada y estaba bien resguardada bueno les cuento esto para que ustedes sepan un poquito de quien fue Herodes el grande dejó muchas construcciones pero posiblemente la que más famoso lo hizo fue la construcción del templo de Jerusalén recuerden que el segundo templo ya estaba construido pero era pequeño comparado al de Salomón pues el rey Herodes decidió que iba a ser un templo más grande y más glorioso que el de Salomón sin embargo los judíos no querían que se destruyera el templo que ya estaba en pie y lo que hizo Herodes fue construir el templo de Herodes como se conoce dejando dentro del edificio el templo que ya estaba construido o sea le construyó arriba y dejó en el medio de la construcción que él hizo el templo de Sorobabel y siguió siendo todavía el templo aunque con edificios que lo rodeaban y muchas alas edificios para los sacerdotes edificios para los cantores para el coro para los que tocaban las trompetas bueno había lugar para todo por cierto ese es el templo del cual los judíos le dijeron a Jesús ustedes pueden buscar allí en San Juan en el capítulo 2 San Juan 2 dice que Jesús cuando limpió el templo de todos los cambistas dice en el versículo 16 que les dijo quitan todo esto de aquí Juan 2 16 y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito el celo de tu casa me consume y los judíos respondieron y le dijeron que señal nos muestras ya que tú haces esto con tanta autoridad y respondió Jesús y les dijo destruir este templo y en tres días lo levantaré dijeron luego los judíos en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás más él hablaba del templo de su cuerpo bueno ese templo que tomó 46 años en construirlo es el templo de Herodes pasó toda su vida porque él reinó 49 años en Jerusalén y de esos 49 46 años duró la construcción del templo él lo quería hacer todavía más grande pero el imperio romano no se lo permitió recuerden que judea estaba bajo el control de los romanos y le dijeron puedes hacer tu construcción pero no puede ser más grande que el gran templo del dios Zeus o Júpiter en Roma que era la capital del imperio era un templo gigantesco que estaba encima de el monte Vaticanos le suena verdad es el mismo donde está ahora el Vaticano ese monte Vaticanos ahí estaba el templo del dios Júpiter y Herodes recibió órdenes del imperio romano del emperador el edificio del templo de Jerusalén que tú quieres construir tienes permiso de hacerlo pero no puede sobrepasar el templo de Roma y él lo construyó tan grande como el templo de Júpiter solamente un metro menos porque no le daban permiso pero claro luego le construyó otro edificios alrededor y se miraba arriba del monte todo lleno de edificios de grande que era era magnífico este templo este hombre era un megalómano megalómano era quería siempre lo más grande y lo mejor tenía que ser lo que él hacía para recordar su nombre y mandó a traer los mármoles para la construcción del templo de Jerusalén desde la cantera de mármol en Italia al norte de Roma hay una cantera muy famosa de mármol blanco de donde sacó Miguel Ángel y los otros grandes escultores en la historia siglos más tarde donde cortaban su mármol para hacer sus estatuas pues de allá mandó el rey Herodes a cortar piedras gigantescas de mármol transportarlas desde Roma hasta Jerusalén las traían en barcos pero para bajar esas piedras imagina y luego como las llevaban hasta Jerusalén porque Jerusalén no es un puerto imagínense pero no contento todavía con eso trajo tantas piedras de mármol que el templo que él construyó arriba del otro era todo de mármol blanco imagínense tenía 50 escalinatas todas de mármol blanco y las columnas del templo que usted que usted no las puede abrazar se necesitan tres personas para abrazar las columnas para sostener ese inmenso templo mandó a traer mármol blanco veteado con vetas de color rosado pero esas no estaban allá en Italia la cantera porque allá es mármol totalmente blanco esas las mandó traer del norte de África es decir del otro lado del mar mediterráneo y allá le prepararon las gigantescas columnas y las trajo para hermosear el templo entonces se veía como una joya arquitectónica realmente era más hermoso que el templo de Zeus Zeus que llamaban los griegos pero era el templo de Júpiter en Roma era el mismo dios entre los griegos Zeus y entre los romanos Júpiter era más hermoso el templo que hizo el rey Herodes y lo declararon una de las siete maravillas del mundo en su época y ahora todavía se le conoce como una de las siete maravillas del mundo antiguo el templo de Herodes ese es el templo donde los discípulos le mostraron a Jesús los edificios del templo y al Jesús admirar los edificios del templo fue cuando declaró lo que acabamos de leer veis todo esto de ciertos digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada en en el evangelio de marcos cuenta la misma historia en marcos capítulo 13 pero da una frase más a lo que los discípulos le dijeron dice marcos 13 1 saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos maestro mira qué piedras y qué edificios lo que acabo de describir construido por Herodes el grande mira qué piedra las piedras de mármol blanco y mira qué edificios porque no solamente era el templo sino los edificios que lo rodeaban y respondiendo Jesús les dijo veis estos grandes edificios no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada y se sentó en el monte de los olivos frente al templo versículo 3 y Pedro Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse ahora en Mateo 24 la pregunta es casi igual pero varía un poquito recuerden que cada evangelista lo registra de acuerdo a lo que él recordaba y Mateo Mateo 24 dice que Jesús respondió no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada y entonces versículo 3 estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo del siglo los discípulos pensaron que cuando el templo de Herodes y esos tremendos edificios se derribaran que no quedara piedra sobre piedra pues tenía que ser la venida de Cristo que más que más podía derribar esos tremendos edificios sino el gran terremoto y la destrucción que vendría con la venida de Cristo en el fin del mundo en el libro del conflicto de los siglos la mensajera del Señor describe así la escena los discípulos se habían llenado de asombro y hasta de temor al oír las predicciones de Cristo respecto a la destrucción del templo de Jerusalén página 27 del conflicto y deseaban entender de un modo más completo el significado de estas palabras durante más de 40 años se habían prodigado riquezas trabajo y arte arquitectónico para enaltecer los esplendores y la grandeza de aquel templo herodes el grande y hasta el mismo emperador del mundo contribuyeron con los tesoros de los judíos y con las riquezas de los romanos para engrandecer la magnificencia de esos hermosos edificios con este objeto habían importado de Roma enormes bloques de preciado mármol blanco de tamaño casi fabuloso a los cuales los discípulos llamaron la atención del maestro diciendo mira que piedras y que edificios pero Jesús contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras de ciertos digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida y ahora escuchen los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida de Cristo ellos creyeron de que otra manera se va a destruir estos edificios sino con la venida de Cristo Cristo les había anunciado que él volvería y al oírle predecir los juicios que amenazaban a Jerusalén se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo y al reunirse en derredor del Señor en el monte de los olivos le preguntaron cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo y ahora miren lo que dice lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros es decir la destrucción del templo de Jerusalén y la destrucción que vendría en la venida de Cristo si Cristo les hubiera dicho miren el templo va a ser destruido dentro de unos 40 años y así fue pero mi venida falta mucho todavía y todavía estamos esperando la verdad ahora si está cerca como vimos anoche pero si Jesús les hubiera explicado esto dice aquí que los discípulos se hubieran llenado de consternación de dolor de desánimo imagínense que les hubiera dicho van a pasar como 2000 años para que yo regrese no hubieran tenido ni fuerza para predicar el evangelio no pues quien va a esperar como si nos dijeran a nosotros iba a venir Cristo dentro de 2000 años dice la mensajera del Señor la destrucción del templo y de la ciudad los discípulos hubieran sido abrumados por el dolor el desánimo Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esa profecía la profecía del Señor entrañaba un doble significado al par que anunciaba la ruina de Jerusalén presagiaba también los horrores del gran día final así que esta es una profecía con doble significado habla de la destrucción de Jerusalén pero también habla de qué de la destrucción en el fin del mundo y la primera es tan solo un símbolo de la segunda es decir lo que le pasó a Jerusalén es tan solo un pálido reflejo de lo que va a pasar al mundo cuando Dios se levante para castigar los moradores de la tierra cuando Dios retire su mano de protección y este mundo caiga en manos de Satanás terrible es lo que le pasó a la ciudad de Jerusalén y era la ciudad amada era la ciudad elegida y Dios no la salvó se cumplieron las palabras de Cristo no quedará aquí piedra sobre piedra ahora en respuesta a la pregunta ¿cuándo serán estas cosas? Jesús da una cantidad de señales de las cuales estudiamos varias anoche son señales de la destrucción de Jerusalén pero también son señales de la venida de Cristo porque es una profecía con doble significado en la página 40 del conflicto de los siglos dice la profecía del salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento y la terrible desolación del primero de la destrucción del templo no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo en lo que le pasó a la ciudad escogida podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley pero conocía la ley de Dios era el pueblo escogido la descendencia de Abraham y si Dios no perdonó la ciudad amada de Jerusalén que podemos esperar para este mundo que se ha revelado en forma tan terrible contra el gran legislador y creador del universo todas las señales que Jesús dio todas se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén pero se van a cumplir o no es que se van a cumplir están cumpliendo otra vez porque es una profecía con doble cumplimiento por ejemplo Jesús dijo versículo cuatro ahora mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán exactamente eso pasó en Jerusalén en los años antes de la destrucción de Jerusalén se levantaron una cantidad de falsos cristos de falsos mesías venían diciendo yo soy el Mesías yo soy el Cristo y engañaron a mucha gente el historiador judío Flavio Josefo que era un reportero del imperio romano aunque él era judío de nacimiento y de religión sin embargo él se trasladó a vivir a Roma a la capital del imperio y allá el emperador romano lo empleó para darle informe de lo que estaba pasando en Jerusalén y él se trasladó de vuelta a Jerusalén para ir mandando informes a Roma era un informante del emperador él escribió profusamente los últimos años de Jerusalén hubo guerra tras guerra tras guerra por cierto sus libros que se publican hasta el día de hoy usted puede todavía comprar los libros de Flavio Josefo todavía usted va en el internet y puede comprar los libros de Flavio Josefo traducidos a cantidad de idioma están en español y se llaman las guerras de los judíos volumen 1 y volumen 2 cuando usted lee esos libros esos sí son voluminosos traen muchos detalles pero allí usted va a escuchar de la cantidad de falsos mesías falsos cristos que se levantaron en la ciudad de Jerusalén y reunían gente tras ellos y decían Dios me ha encomendado para libertar a Jerusalén del yugo de los romanos se acuerdan que aún los seguidores de Jesús pensaban que Jesús los iba a libertar de los romanos no entendían su misión él era el mesías pero no venía a libertarlos de los romanos sino a libertarlos de un amo más terrible que es Satanás y el pecado pero todos estos falsos mesías que se levantaron levantaron ejércitos para pelear contra los romanos y vinieron las guerras ¿saben cuántas guerras se libraron contra los romanos en Jerusalén antes de su destrucción según Flavio José Persefo fueron más de 60 revueltas en los últimos 15 años de Jerusalén es decir estaban en continua revuelta venía el ejército romano y aplastaba una insurrección y se levantaban otros y otra vez otra guerra y otra vez otra lucha y derramamiento de sangre fue tanto que finalmente el imperio romano dijo basta no podemos seguir Jerusalén era el foco de guerra continuo para el imperio romano y dijo vamos a acabar con ellos vamos a destruir la ciudad y los vamos a transportar a todas partes del mundo y los vamos a regar también Jesús había predicho eso lo pueden leer en San Lucas en el capítulo 21 San Lucas capítulo 21 en el mismo sermón pero no lo menciona ni Mateo ni Marcos pero Lucas sí lo menciona dice Lucas 21 el versículo 7 le preguntaron diciendo maestro ¿cuándo será eso? ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? entonces él les dijo mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca más no vayáis en pos de ellos versículo 20 pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos saber entonces que su destrucción ha llegado versículo 24 y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles serán llevados cautivos a todas las naciones así fue como terminó la nación de Israel destruida completamente por tantas guerras insurrecciones por eso Jesús dijo versículo 9 cuando oigáis de guerras y de sediciones no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero pero el fin no será inmediatamente y entonces les dijo se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia y habrá terror y grandes señales del cielo ahora nosotros sabemos que estas son señales de la venida del Señor Jesús pero también se dieron se cumplieron en menor escala en Judea justo antes de la destrucción de Jerusalén ya mencionamos que hubo guerras una tras otra y rumores de guerra y sediciones insurrecciones revueltas también ya mencionamos que hubo una cantidad de falsos cristos que querían libertar al pueblo de los romanos querían rebelarse independizarse el último de esos fue un mesías porque él se declaró a sí mismo el Cristo que se llamaba Bar Kochba Bar quiere decir hijo y Kochba era hijo de Kochba Bar Kochba este hombre fue el causante final de que los romanos destruyeran la ciudad reunió un ejército para pelear contra los romanos tomó la ciudad de Jerusalén y la declaró independiente del imperio romano somos libres y la gente se le agrupó en torno a él porque querían ya no querían estar bajo el yugo de los romanos tantos siglos y los romanos vinieron y tomaron la ciudad y la destruyeron pero Bar Kochba huyó y se llevó a su ejército y la gente que lo seguía y se fueron a Masada ya les conté de Masada y allá se escondieron y allá los romanos no lo podían agarrar y todavía después que la ciudad de Jerusalén estaba destruida y el templo totalmente destruido tal que no quedó piedra sobre piedra ese grupo de judíos que se habían escondido en Masada los romanos no los podían capturar porque era inexpugnable la ciudad ¿saben lo que hicieron finalmente para tomar Masada? hay una película que hizo Hollywood que se llama Masada así se llama la película Masada los romanos construyeron una rampa es decir como un terraplena fueron amontonando tierra y piedras a lo largo de siete años le tomó porque es tan alta la montaña y fueron moviendo allá no había esas maquinarias para mover tierra era toda pico y pala y con el ejército de las águilas romanas fueron amontonando y fue subiendo y subiendo y subiendo hasta que le hicieron la rampa de subida hasta arriba del muro murieron muchos romanos porque los de adentro se defendían y les tiraban piedras pero no piedritas les hacían rodar piedras desde arriba del muro y cuando ya estaban cerca del muro les echaban agua caliente y les echaban aceite hirviendo y muchos soldados romanos murieron finalmente tomaron a un masada pero el que tuvo la culpa de eso fue ese falso mesías entonces cuando nosotros leímos que Jesús dice que hubo que iban a venir falsos cristos diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán dijo no lo sigáis dijo el Señor Jesús pero todo eso vuelve a cumplirse hoy en día con la cantidad de falsos mesías y Cristo que se han levantado oiréis de guerras y rumores de guerras ya lo leímos eso pasó en Jerusalén pero también pasó ahora y sigue pasando guerra rumores de guerra casi dos años está Rusia en guerra con Ucrania y tiene el potencial de transformarse en una guerra mundial hay rumores porque ya las naciones están alineando y que interesante ¿verdad? hay que ver la lista de los que defienden a Ucrania y de los que defienden a Rusia el mundo se está dividiendo a lo largo de esta guerra que se está peleando en este momento bueno podemos seguir mencionando de las señales guerra rumores de guerra terremotos en diferentes lugares hambres pestilencias todo eso se dio justo antes de la destrucción de Jerusalén pero se está dando hoy en día ya no en una ciudad sino a nivel mundial a nivel mundial la última pandemia fue mundial mundial terremotos globales que sacuden al planeta entero tan grande han sido los terremotos del año 2000 en adelante nunca antes se había visto en la historia de la humanidad terremotos que han tenido el poder por la magnitud de los terremotos de torcer el eje del planeta tierra tilt the axis terremotos como el de Japón como el de Chile como el de Haití y otros son tan potentes 8.9 9.1 y lo máximo que se llegan a 10 si un terremoto ya de 6 se desploman los edificios si llega a 7 es catástrofe pero terremotos de 9 en diferentes lugares de la tierra y anoche decíamos ya no nos impresiona porque si están lejos como el último de allá de Siria ¿verdad? Turquía y Siria en la frontera allí la gente no murió y nunca llegaron a recuperar toda la gente ahí quedaron tapados en los escombros los perros que huelen cadáver ahí andaban todavía días después seguían sacando cadáveres así se está cumpliendo ahora pero lo mismo pasó antes de la destrucción de Jerusalén se dieron una cantidad de terremotos en diferentes lugares el más potente fue al sur de Roma la famosa erupción del volcán Vesuvio si usted visita alguna vez Italia no deje de visitar las ruinas de Pompeya es una ciudad que totalmente fue cubierta por las cenizas del volcán el Vesuvio no les voy a contar he estado varias veces allí pero es impresionante lo que uno ve allí porque la ciudad la tomó por sorpresa y cayeron toneladas de ceniza que la cubrieron y luego la ceniza que era caliente se enfrió y se hizo roca y esa ciudad quedó sepultada por casi dos mil años y en 1921 comenzaron a excavar las ruinas de Pompeya y mientras iban excavando encontraban ciertos huecos raros decían pero mira qué raros que son estos huecos en medio de la capa de cenizas que tenía más de cuatro metros de profundidad y los ingenieros italianos diseñaron una manera de ver que eran esos huecos que estaban entre medio de la ceniza inyectaban yeso líquido en esos huesos en esos huecos en esos agujeros antes de quitar la ceniza y dejaban que el yeso se endureciera y después quitaban la ceniza de alrededor y lo que quedaban eran las estatuas de yeso de los cuerpos que habían muerto por la ceniza y están las estatuas casi todas están así la gente cubriéndose el rostro pero hay cosas impresionantes allí por toda la ciudad ahora de Pompeya están las estatuas de la gente que murieron allí ahí están todavía se las puede ver eso sucedió justo antes el año anterior a la destrucción de Jerusalén y Pompeya era una ciudad muy famosa en Roma o sea en Italia porque era la villa de vacaciones de los emperadores ahí estaban todas las casas de fin de semana de los emperadores es un lugar muy bonito junto al mar o cerca del mar y allí en ese lugar que tenía parques y fuentes y todo se muestra cómo vivían los romanos impresionante visitar Pompeya fueron dos ciudades que fueron destruidas Herculano y Pompeya pero todavía como la ciudad quedó tapada todavía se pueden ver los frescos las pinturas en las paredes con los colores originales los techos de las casas se derrumbaron por el peso de la ceniza pero las paredes quedaron en pie y más bien la ceniza lo que hizo fue preservarlas en pie y ahora cuando excavaron pues encontraron las casas estaban adornadas con estatuas de mármol a mí me impresionó porque algunas de las cosas que uno ve es efeísima una corrupción y una inmoralidad esos romanos vivían una vida disipada una vida de pecado de orgías tenían fiestas no que duraban el día entero ni una semana fiestas que duraban un mes entero comiendo emborrachándose viendo las ruinas de Pompeya nos mostraron las casas de los ricos de los magnates que vivían allí que todavía están en pie nomás no tienen techo pero tienen las paredes y todo imagínense estamos hablando del año fue destruida en el año 69 un año antes de la destrucción de Jerusalén es decir casi dos mil años atrás y las casas tenían agua corriente con cañería estamos hablando de dos mil años atrás todavía en nuestros países hay pueblos que no tienen ni agua corriente pero estamos hablando de dos mil años atrás pero no solamente agua corriente en cañería tenían agua caliente y agua fría tenían los baños romanos con cataratas y agua baños termales que calentaban el agua porque ahí si hay hay este vetas del volcán que hay aguas termales pero ahí mismo en la ciudad tenían una inmensa caldera para calentarles el agua en los baños romanos y me da vergüenza decirles pero los baños romanos toda la gente venía a bañarse desnuda y hacer orgías en los baños las estatuas que hay ahí en las casas ni sigo hablando muestra la corrupción en la que cayó el imperio romano como en los días de Noé y así está hoy en día ¿saben cuál era lo más común en las pinturas y las estatuas de Pompeya? estatuas de sexo hombres con hombres y mujeres con mujeres igualito que hoy en día igualito que hoy en día viendo las casas muy lujosas había un salón sí pero estoy hablando de un comedor en una casa no estamos hablando ni de un palacio una casa de uno de los habitantes de Pompeya casi tan grande como la mitad de este santuario como que fuera todo esto el comedor el comedor de la casa ¿cuánta gente entraba allí en su sorpía? la cocina con todos los esclavos que les cocinaban para tanta gente y era comían el día entero porque no dejaban de comer continuamente tenían que estar trayendo comida ¿saben cuál era el postre favorito en Pompeya? era ratoncitos blancos embardunados de miel pero los traían vivos a la mesa y la gente los agarraba de la colita y los sumergía en miel y el ratoncito le hacía así la miel y se embardunaba y luego lo levantaban de la colita y se lo comían reventándolo con sus propios dientes y saltaba la sangre y eso era lo delicioso mezclado con miel se les quitó el hambre esa era Pompeya corrupta la ciudad yo no tengo duda alguna que fue Dios el que permitió la destrucción de Herculano y Pompeya por tanta inmoralidad que había tal cual como lo dice la Biblia como lo dijo el Señor que la maldad y la inmoralidad iba a ir en aumento y por haberse multiplicado eso lo pueden leer allí en Mateo 24 por haberse multiplicado la maldad versículo 12 el amor de muchos se enfriará era tanta la inmoralidad y la maldad bueno porque yo les estoy contando todo esto porque hoy vamos a ver en la última parte de nuestro tema la señal del profeta Daniel y yo les voy a confesar esto hermanos yo siempre leía el capítulo 24 de las señales de la venida de Cristo pero cuando llegaba a la parte que decía versículo 15 por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado cuando yo llegaba a esta parte siempre me la salteaba porque yo decía pues eso pasó allá en la época de la destrucción de Jerusalén la señal del profeta Daniel cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel no fue sino hace algunos años atrás cuando estudiando más a fondo este capítulo llegué a entender que también esa parte tiene un cumplimiento para nuestros días cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel entonces huyan a los montes el que esté en Judea no vuelva atrás ellos decían bueno eso pasó allá en la destrucción de Jerusalén pero esto va a tener otro cumplimiento todas las profecías que dio el Señor Jesús se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén y esa fue la última señal la del profeta Daniel y después de eso vino la destrucción ustedes saben cuál fue lo que dijo el Señor Jesús cuando veáis en el lugar santo versículo 15 la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes en la época cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida y por cierto si ustedes quieren leer sobre los últimos días de Jerusalén y la corrupción que había en Jerusalén lean el capítulo 1 del conflicto de los siglos el destino del mundo predicho allí cuenta todo lo que estaba pasando en Jerusalén y todas las amonestaciones que Dios mandó que ellos no quisieron escuchar saben ustedes que había un hombre que por siete años recorría las calles de Jerusalén siete años y gritaba por las calles y las las plazas y cabón y cabón salid de aquí salid de aquí Dios se ha apartado de esta ciudad Jerusalén será destruida siete años publicando eso lo metieron en la cárcel porque bajaba el ánimo de la gente porque ellos querían luchar contra los romanos entonces lo metieron en la cárcel para callarlo y el pobre hombre que predijo por siete años que Jerusalén iba a ser destruida murió en la misma destrucción de Jerusalén que él había predicho pero sucedieron cosas increíbles no tengo el tiempo en esta noche pero si quieren leer el capítulo uno del conflicto aparecían señales en el cielo carros de fuego caballos ejércitos una noche la puerta de la ciudad que era de bronce macizo y que se necesitaba más de una docena de hombres para abrirla de lo pesada que era se abrió sola y alguien la sacó de sus goznes y la movió fuera la puerta abierta y quien lo pudo hacer sucedieron cosas impresionantes que es la señal del profeta Daniel Jesús fue el que dijo cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel entonces los que estén en Judea huyan a los montes bueno el profeta Daniel en Daniel capítulo 9 menciona la señal de la abominación desoladora cuando habla de la destrucción de Jerusalén Daniel capítulo 9 o sea que cuando Jesús dijo que el templo iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra él no estaba dando una nueva profecía él había inspirado al profeta Daniel y 600 años antes de que Jesús naciera ya el profeta Daniel había predicho la destrucción del templo no solamente predijo que el templo iba a ser reconstruido se acuerdan Daniel 9 la profecía de la 70 semana desde la salida de la orden del decreto para restaurar y edificar Jerusalén habrá siete semanas y 62 semanas 7 y 62 son 69 pero en la semana que queda en la última semana a la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías y luego y eso lo pueden leer en Daniel 9 versículo 26 después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías eran 7 y 62 después después de la 62 primero 7 y después 62 después de las 69 semanas se le quitará la vida al Mesías más no por sí y miren cómo termina el versículo 26 y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones aquí la palabra inundación se refiere a la inundación de los ejércitos romanos hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana 27 sí a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda eso es cuando Cristo murió a la mitad de la semana de siete años y después después de la muerte del Mesías con la muchedumbre de las abominas abominaciones vendrá el desolador ahí aparece la palabra abominación sólo que en la reina valera del 60 lo traducen con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador ¿Quién es el desolador? ¿Quién? Roma obviamente el diablo es el desolador pero ¿Quién desoló la ciudad de Jerusalén? Roma ahora Roma también iba a ser castigada porque dice lo que está determinado se derrame sobre el desolador pero dice después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador desolador es Roma y ahí usa la palabra abominación en la reina valera tradujeron una palabrita como muchedumbre en hebreo la palabra es goyen ahora piensen las biblias que ustedes tienen a ver si alguno tiene una biblia donde este versículo se traduce diferente diferente estoy buscando la reina valera del 2000 si alguien la tiene es la que trae los los estudios bíblicos de la fe de Jesús en la parte de atrás miren como está traducida allí alguien la tiene pueden buscar a ver léelo por favor como dice si la 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 segunda parte del versículo 27 donde dice después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador como dice bien diferente escuchen ahora perfecto gracias esa es la versión que estaba buscando piense sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que lo decretado caiga sobre el desolador porque aquí dice con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador pero en esa biblia que también es reina valera traducen sobre sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora parece como dos cosas distintas como que no estuviéramos leyendo lo mismo y saben que no es que alguien alteró la biblia ni en esta biblia ni en esa van a creer ustedes que las dos traducciones son posibles pero no porque haya dos escrituras distintas en hebreo es una sola y la palabra es goyim goyim g o i m goyim saben lo que quiere decir goyim muchedumbre gentes gentiles los que no son judíos se llaman goyim entonces reina valera del 60 dice después con la muchedumbre con los goyim vendrá el desolador o en los goyim vendrá el desolador con las abominaciones aquí no se entiende pero ya se entiende clarito en el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora y ahora les explico por qué el templo que hizo herodes y hablamos de él hoy tenía muchos edificios alrededor y tenía muchos patios se les llama corte del templo o atrio del templo estaba el atrio de de las mujeres porque las mujeres no adoraban juntas con los varones pero también estaba el atrio o el patio de los gentiles no se permitía que los que no eran judíos circuncidados entraran al atrio a donde se adoraba donde los judíos adoraban en el templo no era dentro del edificio era en el patio que venían a adorar donde se ofrecía el sacrificio y la ofrenda por el pecado pero había una pared que dividía el patio de los judíos del patio de los goyen de la muchedumbre es decir de los no judíos de los gentiles y ese patio se llamaba el ala de los gentiles o el ala de la muchedumbre entonces las dos biblias están diciendo lo mismo solo que aquí los traductores lo tradujeron como ellos entendieron el hebreo sin saber que ese nombre goyen muchedumbre era también el nombre de un lugar en el templo pero ahora que se hicieron las excavaciones del templo en jerusalén y se encontraron las ruinas de las piedras y todo se encontró un cartel que decía corte o patio de los goyen de la muchedumbre y ahora se sabe que esa zona ese patio se llamaba el patio o el ala ala quiere decir una sección del templo de los goyen de la muchedumbre de los gentiles el detalle es interesante porque Jesús lo entendió de esa manera en Daniel reina valera lo traduce con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador pero Jesús cuando citó a Daniel volvamos ahora a Mateo 24 dice por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel Jesús entendió que goyim se refería al lugar santo donde adoraban los gentiles el ala del templo por eso reina valera del 2000 lo traduce en el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora saben que a mí me tocó leer directamente en el hebreo porque no encontré ninguna parte donde me pudiera explicar por qué las dos traducciones hasta que entendí lo de la palabra goyim y que hay un lugar en el templo que se llamaba el lugar de la muchedumbre o el lugar de los gentiles porque es importante este detalle ahora escuchen cómo pasó Jesús dijo cuando veáis en el templo en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel entonces huyan a los montes les leo ahora en el conflicto de los siglos cómo sucedió dice aquí Jesús advirtió a sus discípulos página 29 por tanto cuando vieres la abominación asoladora que fue dicha por Daniel el profeta que estará en el lugar santo el que le entienda entonces los que estén en judea huyan a los montes y ahora y ahora Helena de Juay tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado en el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros de los judíos era decir el muro de los gentiles después de la pared de los gentiles los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro al ver la señal preventiva todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar tanto en la tierra de judea como en la propia ciudad de Jerusalén el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto todo el que se hallare en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general la señal fue la abominación la palabra abominación en hebreo sikuts se refiere a la idolatría lo que Dios abomina sikuts se dice nomás les leo un versículo para que ustedes vean lo que Dios le llama abominación en el libro de deuteronomio deuteronomio en el capítulo 17 dice el versículo 2 en adelante cuando se hallara en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios traspasando su pacto versículo 3 que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo lo cual yo he prohibido y te fuere dado aviso y después que oyeres y hubieres indagado bien y la cosa pareciera de verdad ser cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel cuál era la abominación adorar al sol o a la luna o a los astros pero Jesús dijo cuando veáis la abominación la adoración al sol o a la luna o a los astros el ejército del cielo los planetas huyan los estandartes romanos estandarte quiere decir bandera la bandera romana estaba montada sobre un mástil que arriba tenía una bola dorada representando al dios sol y arriba de la bola un águila yo no sé cuántos de ustedes han visto pero si yo corro esta bandera aquí que es la bandera de Estados Unidos ustedes ven lo que tiene en la parte de arriba un águila con las alas extendidas arriba de una bola dorada esto era lo que usaba el imperio romano para el ejército porque el batallón principal del ejército romano se llamaban las águilas romanas y el dios principal era el dios sol le llamaban sol invictus sol invictus es decir el sol nunca vencido ahora aquí la bandera está colgado sobre un mástil y cae flácida al costado la bandera romana se colgaba también en un mástil pero del mástil de allá de la de la bola dorada salía un cordel para este lado y otro para el otro y luego le atravesaban un segundo palo agarrado del cordel y entonces la bandera quedaba así colgada para que quedara extendida es decir el otro mástil tenía la bola allá arriba y de allí salía un cordel atado aquí y el otro cordel atado aquí y la bandera quedaba así ahora debajo del águila romana había una señal también sobre el mástil que era la luna estaba el sol y luego así en forma de luna cuarto creciente porque adoraban al dios sol el dios principal y la diosa luna y lo tercero que había en el mástil la parte que está libre del mástil recuerden que luego tiene otro palo cruzado y de ahí se cuelga la bandera pero la parte de arriba del mástil estaban los dioses que ellos adoraban y bajo los cuales peleaban el ejército romano el dios sol la diosa luna y luego venía otra bola roja que representa el planeta rojo el planeta marte que era el dios de la guerra entre los romanos y así los demás astros del cielo eso era abominable porque era la adoración de los dioses falsos de los paganos de los romanos por eso dice los estandartes idólatras de los romanos para ir rápidamente miren lo que sucedió los romanos sitiaron la ciudad no la podían tomar porque estaban los muros la estuvieron sitiando por largo tiempo finalmente rompieron el muro y penetraron pero había un segundo muro porque el primer muro era para el patio de los gentiles y el segundo muro era para el templo y de pronto se dio la orden de retirarse el ejército aquí en el conflicto de los siglos lo describe de esta manera después que los soldados romanos al mando del general Sestio Galo hubieron rodeado la ciudad abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada y sorpresiva cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque los pobres judíos sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello pero antes de retirarse clavaron la bandera romana con los símbolos idolátricos del sol la luna el dios marte y otros símbolos que estaban en la bandera que también eran símbolos paganos en el suelo sagrado del atrio de los gentiles como diciendo me voy pero aquí dejo mi bandera regreso los judíos dice aquí creyeron que esa fue su oportunidad y que dios los había favorecido ya se retiraron los romanos dios está con nosotros dice así ya estaba dada la señal los judíos hicieron una salida para perseguir los ejércitos romanos cuando se percataron que se habían retirado y salieron a perseguir los judíos a los romanos imagínense aprovechando la circunstancia los cristianos porque los judíos salieron atrás del ejército romano a perseguirlos y dejaron y dejaron las puertas de la ciudad abierta y fue la oportunidad para los cristianos de huir porque Jesús les había dicho cuando veáis la señal de la abominación de lo idolátrico en el lugar santo de que habló el profeta Daniel huyan aprovecharon pero tuvieron poquito tiempo por eso tenía que ser hecho de inmediato porque después que ya volvieron los judíos cerraron las puertas y ya no podrían haber huido pero todos los cristianos que estaban en Jerusalén huyeron el mismo historiador judío que ya les mencioné Flavio Josefo en el libro segundo de las guerras de los judíos menciona y recuerden que él no era cristiano él era judío pero él dice y por cierto es un libro de historia que cuenta la historia de la caída de Jerusalén es un libro fuera de la Biblia que menciona por nombre a Jesús de Nazaret porque la Biblia habla de Jesús pero aquí hay un libro de aquella época escrito cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida y menciona en ese libro de historia de la destrucción de Jerusalén a Jesús como un personaje histórico ¿saben lo que dice? dice por una extraña superstición así le llama Flavio Josefo por una extraña superstición los seguidores de un rabino de Galilea llamado Jesús de Nazaret salvaron su vida de la masacre su rabino les había advertido y cuando vieron la señal de la advertencia huyeron y ni un cristiano perdió la vida en la destrucción de Jerusalén y eso lo dice un judío que ni siquiera cree dice por una superstición dice él fue la señal preventiva que el señor Jesús les dio y obedecieron los cristianos y ni un cristiano eso por boca de uno que ni siquiera es cristiano ni un cristiano perdió la vida en la destrucción de Jerusalén miren la masacre fue terrible después de que los ejércitos romanos se retiraron regresaron ahora al mando del general tito y esta vez si tomaron la ciudad y esa fue la destrucción de Jerusalén la masacre fue tremenda les conté de las escalilatas blancas de mármol ¿verdad? los romanos entraron y comenzaron a matar a cuchillo y a filo de espada no había en esa época armas de fuego era todo o lanza o espada o cuchillo y comenzaron a asesinar a los judíos fue dice aquí el conflicto de los siglos para la época de la fiesta de los tabernáculos en la época del sitio los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad porque todos los varones estaban en Jerusalén celebrando la fiesta y en todas partes de Judea los cristianos pudieron huir pero en la fiesta de los tabernáculos había en Jerusalén normalmente la ciudad tenía unos 50.000 habitantes para aquella época era mucho pero para hoy en día es una ciudad pequeña pero en ese momento cuando la ciudad fue tomada había más de un millón y medio de judíos dentro de la ciudad de Jerusalén murieron más de un millón de judíos a filo de espada tal como Jesús lo había dicho dice Flavio Josefo que la sangre de los judíos asesinados corría por las calles de Jerusalén como corre el agua en un día de lluvia dice él que las escalinatas del templo porque muchos judíos corrieron a refugiarse en el templo pensando los romanos van a respetar el templo y no nos van a matar dentro del templo no tuvieron misericordia fue donde más mataron eran tanto los muertos que los romanos pisaban arriba de los montones de cadáveres para seguir asesinando a los judíos y Flavio Josefo dice que las escalinatas blancas de mármol del templo se transformaron en una catarata de sangre de como chorreaba la sangre de los judíos que fueron muertos a filo de espada y de cuchillo por los romanos y luego un soldado echó una tea prendida dentro del templo para hacer que los judíos salieran y los estaban esperando afuera para matarlos acuchillarlos y cuando se prendió el templo porque por dentro estaba recubierto de madera se prendió el templo y los judíos comenzaron a salir y los mataron pero el templo se quemó por completo pero como tenía recubrimiento de oro era madera recubierto en oro el oro se derritió con el calor y se filtró por entre las piedras y luego que ya se apagó el fuego y el templo estaba destruido los soldados romanos sacaban piedra por piedra y la removían para agarrar los pedacitos de oro que se habían filtrado así fue como se cumplieron las palabras de Cristo que no quedó piedra sobre piedra que no sea destruida ahora hermanos les cuento esta historia porque esta profecía va a tener otro cumplimiento y hay una señal que Jesús dice cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que lea entiende entonces es tiempo de huir a los montes ¿cómo se va a cumplir esta parte en nuestros días? ¿cuál es la señal de la abominación desoladora? el culto idolátrico que se va a ver donde no debe estar ¿ustedes saben? les digo porque Jesús dijo que es la señal para huir y dice hay de las que estén en cinta embarazadas y de las que tengan niños pequeños en esos días orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en un sábado ¿estamos orando nosotros para que cuando nos toque huir no sea en invierno ni tampoco sea en sábado? Jesús dijo orad Él nos manda a orar les digo cuál es la señal de la abominación desoladora para nuestros días ¿cuántos quieren que les diga? ¿quieren? ¿quieren saber? vengan mañana mañana vamos a ver lo que es la abominación desoladora para nuestros días porque es la señal que marca el comienzo de la gran tribulación porque si ustedes se fijan Mateo 24 20 dice orad pues para que vuestra oh ya lo ha pagado vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado porque habrá entonces gran tribulación como no lo hubo desde el comienzo del mundo ni lo habrá y si aquellos días no fueran acortados nadie se salvaría mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados mañana vamos a hablar de la gran tribulación pero lo que marca el comienzo de la gran tribulación es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel ahora Daniel habló en Daniel 9 26 de la abominación desoladora y del 27 pero no es el único lugar donde Daniel habló de la abominación desoladora también en el capítulo 12 de Daniel está mencionada la abominación desoladora y termino en esta noche leyéndoles ese otro versículo de Daniel que es el que vamos a estar estudiando mañana dice Daniel capítulo 12 versículo 1 entonces se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro tiempo de angustia pero viene la liberación del pueblo de Dios versículo 6 y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río cuál será el fin de estas maravillas y oí al varón vestido de lino versículo 7 que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas va a haber una dispersión del pueblo santo de Dios otra vez claro que va a haber vamos a tener que huir 8 yo oí más no entendí y dije señor mío cuál será el fin de estas cosas 9 y él respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin no se iba a entender sino hasta el tiempo del fin muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán versículo 11 y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio para establecer la abominación desoladora habrá mil doscientos noventa días 12 bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días aquí se mencionan tres periodos proféticos tiempo tiempos y la mitad de un tiempo que durará la dispersión del pueblo de Dios y luego se menciona la abominación desoladora en relación con mil doscientos noventa días y luego dice bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días qué significan estos periodos proféticos tienen que ver con el tiempo de angustia tienen que ver con la gran tribulación y ese es el tema de mañana el tema de mañana es justamente la gran tribulación la gran tribulación y de esto vamos a estar hablando cuando comienza y cuánto tiempo va a durar la gran tribulación voy a leer los títulos de los dos temas de mañana aquí están no tengo un volante aquí en la mano pero el pastor lo mandó por por correo electrónico mañana por la mañana los dos periodos de tribulación y mañana por la tarde cuando será el fin de estas cosas es decir mañana vamos a ver el comienzo de la tribulación y por la tarde vamos a ver el fin de la tribulación que son mil trescientos treinta y cinco días al final pero los mil doscientos noventa tienen que ver con la gran tribulación saben hermanos estas cosas son muy importantes para nosotros porque si nosotros prestamos atención a lo que Jesús nos dejó dicho no tenemos que perder la vida página tres de eventos Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo a esa fe escaparon a los juicios de Dios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos incrédulos a Noé le fueron dirigidas las palabras entra tú y tu casa en el arca Noé obedeció y se salvó este mensaje le llegó a Lot levantado salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad Lot creyó se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén los que se fijaron en la señal de la ruina eminente de que habló Jesús y huyeron de la ciudad escaparon a la destrucción y un cristiano murió en la destrucción de Jerusalén así también ahora Dios nos ha advertido acerca de la destrucción que vendrá justo antes de la venida de Cristo que va a sobrecoger al mundo entero los que presten atención crean y obedezcan a la advertencia se salvarán ¿tú quieres salvarte o perderte? pues Jesús nos dejó la advertencia bendito sea el Señor que nos advierte y hasta nos da fechas específicas para que podamos contar los días y saber cuándo vendrá nuestra liberación hoy vamos a concluir aquí yo quiero preguntar ¿cuántos de los que están aquí tienen seres queridos que aún no han entregado su vida al Señor Jesús ¿puedo ver las manos? el Señor nos ha dejado advertencias necesitamos enseñar a nuestros hijos a nuestros seres queridos la señal de advertencia para que ellos puedan salvarse también pero la salvación está en Cristo necesitamos orar por ellos que puedan aceptar al Señor antes que sea demasiado tarde antes que se cierre la gracia vamos a pedirle al Señor en esta noche por nuestros seres amados ¿qué les parece si nos ponemos de acuerdo y oramos juntos por nuestros amados? ¿quieren ustedes que oremos por nuestros hijos? esposos esposas que no están en el camino del Señor o seres queridos quizás hay alguien aquí en esta noche que aún no ha sellado su pacto con el Señor Jesús es un pacto de salvación y si yo no he hecho ese pacto de salvación con Cristo estoy fuera de la protección de Dios Cristo dijo el que creyere y fuere bautizado será que salvo pero el que no creyere será condenado hay alguno aquí que sabe que Dios le está llamando a tomar una decisión para estar protegido por Cristo que necesita prepararse para tomar el paso del bautismo del cual habló el Señor Jesús hay alguien aquí que aún no ha sido bautizado quiero orar por esa persona específicamente amén el Señor te bendiga amén alguien más levanta tu mano allí donde estás yo quiero orar por ti si aún no has tomado el paso del bautismo quizás fuiste bautizado en otra iglesia pero no te hablaron de estas cosas no te dijeron que el sábado es el día del Señor y que hay que prepararse para la venida de Cristo y aunque fuiste bautizado sabes que Dios te está guiando a conocer más luz y más verdad hay alguien más aquí que no es miembro de la iglesia pero que quiere decir pastor ore por mí porque yo quiero seguir al Señor Jesús yo quiero obedecerle a Él y no mandamientos de otros alguien viene de otra iglesia amén el Señor les bendiga gloria a Dios por eso alguien más no te dé vergüenza levantar tu mano yo quiero orar por ti quizás hay alguien que me está viendo a través del canal y está tomando su decisión ahora mismo vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que Él actúe en el corazón de cada persona en esta hora voy a invitar a aquellos que levantaron su mano para orar por ustedes que vengan aquí conmigo voy a orar por ustedes especialmente acérquense la palabra de Dios nos dice y este es Jesús el que habla el que a mí viene yo no lo he hecho fuera Él nos recibe Él nos perdona Él nos limpia con la sangre preciosa de Cristo amén Señor te bendiga mi hermano Señor te bendiga mi hermano hermanita el Señor le bendiga te felicito vamos a orar por ti también que nos estás viendo por la pantalla porque tú también has tomado esta decisión les invito a que en forma reverente nos arrodillemos amante Padre y Dios nuestro aquí estamos delante de tu presencia mira Señor estas preciosas almas que han respondido a tu voz tú dices en tu palabra mis ovejas reconocen mi voz y las que son mis ovejas cuando yo las llamo me siguen y aquí estas almas escucharon el llamado del Pastor Divino Cristo Jesús y han venido respondiendo a ese llamado recibe la Señor sellalas para la redención son tus hijos muy amados pero en esta noche estamos pidiendo también por nuestros seres amados que aún no han tomado la decisión hijos hijas esposos esposas tíos primos abuelos nietos nietas estamos orando Señor para que tú puedas mover esos corazones duros y traerlos a tus pies tú dijiste que lo que pidamos en el nombre de Jesús tú nos lo darías y en esta hora te suplicamos que tu Espíritu Santo hablan de esos corazones para que se entreguen a ti tienen tiempos muy difíciles en este mundo pero necesitamos tener tu protección para poder salvar nuestra vida bendice a estas almas que han pasado aquí adelante tú conoces Señor su entrar su salir tú conoces su corazón su alma tú conoces sus anhelos también sabes Señor de su gran amor por ti recibelos abrázalos fuerte y hazle saber que tú eres su Dios y ellos son tus hijos muy amados y que muy pronto puedan sellar este pacto de salvación contigo a través del bautismo los entregamos en tus manos junto con aquellos que a través de la pantalla nos están viendo en esta hora que allí donde están tu bendición les alcance y tú puedas tomar nota de esta decisión y registrarla en el libro del cielo los encomendamos a tu cuidado y protección en el nombre precioso de Jesús oramos por ellos por nosotros y por nuestros seres queridos gracias por el privilegio de pedírtelo en ese nombre de Jesús amén este fue el evangelio eterno su programa cristiano de actualidad bíblica trayendo al mundo la verdad presente y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo de la tierra y de la tierra